Oh sí, algo les quiero decir Que me haré mal estudiando más Con maestros sin currículo Las reglas son dineros yo no Cumpliré aunque sea ridículo Porque me daría disciplina de verdad Que el origen de deseo aquí es El tiempo se acabó la lección ardua Que es que tú se acabé de una vez Te quiero mi graduación Te quiero mi graduación Que no me voy a estudiar Te quiero mi graduación ¿A quién se puede revisar? Te quiero mi graduación Te quiero mi graduación Te quiero mi graduación No te hago muy serio No quiero formar el tres Y cómame diez Muy bien, me relajaré Para mantener mi latido lento y constante Porque muchas emociones Causarían que mis latidos fueran rápidos y cortos Y mi latido no va ¡Coño! 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 ¡Coño queritta rinco! ¡No me persigas! ¡Si te pido que deses lentos! ¡Door qué mal estoy! Pues rapa Sensación Y esto me siento mal No me quejaré Y boljeos de gritar Sin algo mencionar Y cuando me hicieron ser honesto Muy pasivo Que pusieran al sistema a entrar No seré tan componista por el metal baterista y el muy fuerte voy a gritar Mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más Yo quiero mi grabación, yo no me lo voy a hacer más ¡Suscríbete al canal!